Pilsen Trujillo es dañino Música Al final no importa quien gana o quien pierde mientras disfrutemos al máximo lo que hacemos todos seremos ganadores por eso Pepsi quien acompaña un año más este tan esperado festival nos invita a vivir el momento y dedicarnos a pasarla bien, vive hoy con Pepsi Tercer puesto gracias a Plaza Bea tercer puesto número 164 segundo lugar gracias a Plaza Bea, ahorras más disfrutas más disfrutas más segundo lugar número 145 muy bien amigos ya tenemos nuevos ganadores en la categoría infantil los nuevos campeones son Joaquín Sánchez y Ariana Nadie Leo la pareja número 132 aquí están nuestros nuevos campeones en la categoría infantil como estás Joaquín felicidades campeón gracias bueno no sé qué decirte ¿cómo te sientes emocionado contento? claro obviamente pues ¿a quién le dedicas el triunfo? a mis familiares a mis profesores amigos a todos todo el mundo felicidades campeón Ariana cuéntanos ¿cómo estás? contenta feliz contenta porque es mi primer infantil yo no pensé lograr este triunfo estás emocionada ¿verdad? cuéntanos cómo te sientes ¿a quién le dedicas este triunfo? le dedico a mi familia a mis amigos a todos estás emocionada ahí estamos observando amigos lágrimas de alegría de esta campeona un saludo para UCB satelital un saludo un saludo ahí están no tienen palabras felicidades vale la pena derramar esas lágrimas campeones y ahora sí a celebrar a disfrutar campeones ahí estaban amigos las palabras en exclusiva de nuestros campeones absolutos 2014 en la categoría infantil